Un borracho dejó la medida cuando nadie apostaba por él Mas las fuerzas sacó de flaquezas, triunfó por sus hijos, por Dios, por la fe Yo he visto milagros vivientes, que el doctor ya no pudo explicar Y al código que ha vuelto acá, ya la que eres tiene en volver a entender Todo es posible al que cree, oh, todo es posible al que cree Lo que es imposible a los hombres, por Dios es posible a aquellos que creen Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree Más que andar en el agua o mover la montaña, el más grande milagro es la fe Es la fe Los milagros suceden a diario, tan solo mira a tu alrededor Cuando un pecador se arrepiente, se humilla y se encuentra con su Salvador El poder para hacerlo correcto, el valor de decir la verdad Tan milagro es como el que ha muerto, que ha vuelto a la vida al resucitar Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree Lo que es imposible a los hombres, por Dios es posible a aquellos que creen Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree Lo que es imposible a los hombres, por Dios es posible a aquellos que creen Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree Más que andar en el agua o mover la montaña, el más grande milagro, el más bello milagro, el más grande milagro es la fe Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree, todo es posible al que cree Amén Amén Amén